Música de patio eran cien ovejas que amante cuidó pero una tarde al contarlas todas le faltaba una le faltaba una y triste lloró las noventa y nueve dejó en el apisco y por la montaña a buscar la fue la encontró llorando temblando de frío duró sus heridas de blanco en sus hombros mi alma vivó el río así el señor está hace la buena que perdía el viento su nombre esta misma historia vuelve a repetirse todavía todavía hay ovejas que perdí van 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 por el mundo sin Dios ni consuelo sin Dios ni consuelo sin Dios ni consuelo y sin su perdón las noventa y nueve dejó en el apisco y por la montaña y por la montaña y por el mundo Siempre No 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 Gracias por ver el video